Yo soy un hombre feliz y vivo a mi manera Me enrollo con cualquiera y de la mano han caído Yo vivo alegremente, alegremente yo vivo Tanto amor a quien no tiene y a aquellos amigos míos Qué bonito que sería que las personas se amaran No hubiera tanta mentira, mentira ni falsedad Si me ha salido al suelo, recógelo y dale un duro Que él con un duro ya tiene para comprarse un caramelo Por eso soy un hombre feliz Y así vivo yo y dejo vivir Por eso soy un hombre feliz Yo soy un hombre feliz y vivo a mi manera Me enrollo con cualquiera y de la mano han caído Yo vivo alegremente, alegremente yo vivo Tanto amor a quien no tiene y a aquellos amigos míos Tanto amor a quien no tiene y a aquellos amigos míos Por eso soy un hombre feliz Y así vivo yo y dejo vivir Por eso soy un hombre feliz Por eso soy un hombre feliz Y así vivo yo y dejo vivir Por eso soy un hombre feliz 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 Y así vivo yo y dejo vivir Por eso soy un hombre feliz Por eso soy un hombre feliz Y así vivo yo y dejo vivir Por eso soy un hombre feliz Gracias por ver el video.